Hola amigos, sean bienvenidos de regreso a esta última mitad de lo que fue el último round de la tercera plantilla del campeonato mundial PDGA profesional en Oakland, Utah. Que emoción. Soy Raúl Barceló, estoy con Edgardo Vázquez y Carlos Ruiz. Y vamos a tenerles aquí la plantilla tercera que son Kyle Klein, Greg Barsby, Kev Leibisca y Ezra Aderholt. Aquí muchos de estos jugadores van a tratar no solamente de hacer un push para llegar primero, también quieren llegar en los top 5 del campeonato. Estos no son jugadores que están en contienda por el campeonato, pero sí por quedar entre los mejores 10 o 5 jugadores del campeonato, como dice Eddie. Entonces, en el hoyo 10 tenemos un par 4, el cual empieza abierto, pero termina con este triple mando, lo cual es lo que hace que sea difícil este hoyo, ¿no? Sí, tienen que empezar con un tiro muy directo para que acabe con Heiser, tratando de quedarse alrededor y tratar de quedarse con un tiro más abierto y directo para que el mando no sea mucho trabajo para que quede por la canasta. Mientras más a la derecha llegue del tiro principal, va a tener una opción, un ángulo mejor para llegar a la canasta. Sí, claro, claro. Sí, hemos visto a través del torneo muchos tiros muy interesantes en este hoyo, porque si quedamos justo como dicen, a la izquierda o no quedamos en una buena posición para el segundo tiro, eso hace que el segundo tiro, pues hemos visto jugadores que se han puesto muy creativos. Aquí todos nuestros jugadores parece que están teniendo una buena posición, están tirando los Heisers y vamos a ver... Kyle tiene el poder para llegar un poco más largo que los otros, pero se mira de que lo tira muy... No le gusta, que skip tan raro, sale... Muy corto, bueno, no muy corto, pero como quiera tiene mucho trabajo para llegar. Sí, creo que no penetró tanto como le hubiera gustado, así que vamos a ver ahora a Ezra. Ezra tira bastante fuerte. Con más Heiser. Necesita que haya más abierto. Ahí parece que sí, justo se fue muy hacia la izquierda y va a tener un ángulo totalmente cerrado. Prácticamente va a tener que hacer un tiro lateral para llegar hacia el triple mando, no va a poder atacar la canasta. Y aparte del mando, también hay las piedras que están ahí en el piso. Greg, a pesar de que fue el que estaba más lejos en su segundo tiro, tenía un gran ángulo y logra cruzar el triple mando perfectamente y va a tener una buena posición para tener su birdie. Cale es el segundo más lejos. Está un poco cerrado, cayó un poco a la izquierda, entonces otra vez... Con su magnífico Heiser skip. Wow, o sea, van tres veces que vemos que tira ese tiro. Ya lo tiene patentado. Definitivamente. Cada vez que lo tira le queda muy bien el tiro. Ok, aquí Kyle. Casi con el mismo tiro. Bastante bien, eh. No lo tiró tan cerca. Wow. Wow, ok, justo lo que les decía. Ezra tuvo que hacer ahí un tiro lateral. A pesar de que la canasta estaba ahí enfrente de él, tenía que tirar hacia un lado para poder pasar. Y como que no tomó su tiempo intentando... Se le ve la frustración en la cara. Sabiendo de que lo tiene que intentar, nada más para quedarse con su birdie. Greg, por su birdie. Oh! Oye, esas hojitas. También vemos un poco de frustración ahí en Greg. Muy bien. Ezra limpia su par. No le gusta. No. Sabiendo de que lo tiró muy lejos, pero no tuvo un buen approach. Sí, a pesar de un Greg con mucha fuerza, no tuvo la posición. Ay, Kale. Kale. Agarrando su birdie. Qué buen fue. Después de ese gran approach con su skip. Y Kale con el birdie más fácil. Muy bien, Kale. Bien jugado este hoyo. Greg Barsby. Quedó un poco más lejos de lo que le hubiera gustado por su par, pero... No es problema para el campeón, ¿no? Barsby. Te recuerdo en el 2018 cuando estaba... Oh, man. No podía fallar de donde sea. Sí, lo recuerdo. Solo nada más lo estaba haciendo y haciendo y haciendo. Por el juego, ¿no? Y aquí vemos de que en el hoyo 11, 484 pies. En este hoyo lo tienen que tirar... Bueno, no lo tienen que tirar, pero muchos de los jugadores lo van a tirar sobre los árboles, tratando de que se caigan sobre arriba y ojalá de que pegue el árbol y caiga por la canasta. Y aquí vemos que Kale lo intenta, pero se mire de que a lo mejor todavía cayó un poco corto de la canasta. Sí, de hecho, este es uno de los hoyos más difíciles. Creo que es el cuarto hoyo más difícil. Oh, wow. Y por eso... Y es justo, exacto, lo que estamos viendo. Muchas, muchas partes donde podemos cometer errores. Así que, 484 pies, par 3, con tantos árboles, eso definitivamente lo hace uno de los más difíciles. Y piensas de que no ha mirado de que alguien intente tirarlos más directo. No, no por arriba, pero nada más en frente de ellos. Claro. Sí, al que yo pensé que quizás lo podría intentar sería Greg y vimos que lo tiró también por arriba. Y bueno, Ezra sabemos que obviamente lo va a intentar por arriba. Todos están siendo bloqueados por los árboles guardianes. Wow, y Kale logró de salirse un poco más largo de que yo pensé de que pegó el árbol y se cayó, pero no, todavía agarró un poco más de pieza adelante. Y el segundo tiro no se mire tan bueno, pero sí tiene una chance de tratar de salvarle un 3. Ok, Kale va a hacer su approach a la canasta. No sé, no creo que lo haya estado intentando meter, pero fue un gran approach. Lo pone justo abajo de la canasta para resguardar su par. Wow. Greg no tenía prácticamente ninguna oportunidad. Lo único que logró hacer es salir de esa posición fea para estar cerca de la canasta. Lo de todo, pero no, casi se pegó en la mano. Sí, porque a ese punto prefiere agarrar tu par que agarrar el tiro y irte muy lejos. Claro. Ezra con un forehand. Sí, tratando de ponerle un poco de finura a su tiro para sacar su 3. Y no irse tan lejos. Sí, en esta etapa del torneo ya al final uno no quiere perder. Claro, sobre todo si ya saben que no están en la contienda de ser el campeón, entonces ya solamente están jineteando por posiciones. Entonces es, cada tiro puede costarles posiciones, costarles literalmente dinero. Sí, sí, sí. Así que... Todavía están peleando por una posición buena. Definitivamente. Estos son tiros muy importantes, hay que ser muy estratégicos. Está bien, este hoyo 12, par 4, 510 pies. Estamos viendo uno de los hoyos también más difíciles del campo. Con las ramas bajas. El túnel es angosto. Y quedó con un buen tiro. Fue un buen tiro, pero no quedó en una posición tan buena. A lo mejor no sé si va a poder tirar un buen hyzer como el skip hyzer que siempre está tirando para quedar en una posición mejor. Vamos a ver el tiro de Greg. Va a también tirar un backhand. Oh, se le fue un poco antes. Yo creo que lo soltó antes y se le fue del lado izquierdo, pegó en un árbol. Va a tener un scramble para su siguiente tiro. Sí, ese es el problema de estos hoyos. Que si entras al bosque ya pierdes un tiro automáticamente. Porque tienes que ponerla para posición el próximo tiro. Ezra con un excelente drive. Vea en la base de ese árbol, lamentablemente. Pero... Bien, tiene muy buena técnica Ezra como ya lo comentamos. Wow, ese tiro. Y vamos a ver Cal que también tiene una técnica excepcional. Por algo de nuevo, su reconocimiento. No va todo el año. Impresionante tiro. Oh, pero tomó un poco de un hyzer acá. Sí, creo que al final no fue tan bueno el resultado. Va a estar también en una posición de scramble. Como está aquí, estamos viendo a Greg. Con su flick roller. Forehand roller. Sabemos que cuando un jugador está tirando un forehand roller, probablemente no tenía ninguna otra opción. Y creo que vamos a ver el segundo. Forehand roller seguido. No, no es un forehand roller. Este es un... Oh, vaya a ser forehand. Gran tiro. Muy bonito tiro. Afuera del círculo uno. Va a tener una oportunidad para salvarlo. Eso fue un tiro flex que ayuda mucho a agarrar más distancia a lo que necesita sin mucho poder. Claro. Y aquí vamos a ver a Ezra intentar exactamente lo mismo. Como que todos quedaron en la misma posición. Pero se pararon por unos pocos pies. Ezra no logró tener tanta precisión como Kyle y va a estar un poco más lejos. Ok. Greg también pega en un árbol. Todos van a tener pods relativamente difíciles para sus birdies. Y aquí estamos viendo a Kyle. 215 pies de la canasta. Quizás no fue un gran tiro. Pega en la base de ese tronco que está caído. Rebota hacia la derecha. Pero se mira que está adentro. Pod largo. Y bueno, aquí Ezra está tan lejos que ni siquiera va a intentar su birdies. Solo la va a poner al lado de la canasta para su par. Kyle parece que sí lo va a intentar. Para el 3. Y... Oh, la deja un poco abajo. Pega en el palo de la canasta y se va a mantener ahí. Vamos a ver el pod de Greg. Alto. ¡Wow! Adentro. Muy bien. Ese tipo de tiro de Kibarsby es muy bueno. Claro. Esa altura... Pues... La tiene perfectamente controlada. ¡Wow! Y eso que pegó en las ramas, ¿eh? No le impidieron tener la dirección correcta. Entonces, KC ABRs. Buen pod de Greg. Y ahora estamos viendo a Kale. Que tiene su metro de lado mouse. ¡Oh! Pegan las cadenas, pero rebota hacia afuera del lado derecho. No va a contar. Y Kale tendrá su par. Así como Ezra y Kale. ¿Este sí era de par? Por el lado. Ya. Aquí está en su espalda. La hace de emoción. Ok. El hoyo 13. Par 3. 215 pies. No lo hago fácil eso. Bueno, a pesar de ser uno de los hoyos más cortos, el promedio es 2.81, lo cual lo pone en la posición número 7. O sea que en realidad es uno de los hoyos promedio, a medias tablas. ¿Y Kale? ¿Kale? Sobre todo los árboles. ¡Wow! Este hoyo para este tipo de jugadores era de los más fáciles. También había 250 jugadores o más. Claro, entonces. En este tipo de carril de actos. Ya, estos son los hoyos regalados, como quien dice. Aunque durante el torneo hemos visto muchos tiros diferentes, justo como estamos viendo ahorita. Primero Kale tiró un tiro por encima de los árboles del lado derecho. Después. Una granada ya. Greg. Ajá. Un forehand flex. Ahora estamos viendo una granada. De Ezra. Eso me gusta. Tener hoyos en los que hay versatilidad de tiros y podemos ver diferentes tipos de técnicas para lograr el mismo resultado. Aquí ya podemos apreciar la galería que no pudo seguir a este cart. Porque nada más estaba permitido seguir al lead cart. A la cartelera principal. Este hoyo lo hizo muy difícil. Sí, no solamente porque era bastante difícil para algunos jugadores solamente por el hecho de que la canasta esté elevada y justamente atrás de la canasta está el outbound. Y imagínate con toda la gente bien. Este tiro para el cabo es muy grande. Sí. Ahí vemos por qué. Inteligentemente la pone abajo de la canasta. No le gusta. Quisiera ver algo. Pero no quisiéramos ver eso. Y eso, lo peor de todo ahí para Ezra es que ni siquiera lo intentó. Probablemente estaba tratando de hacer un layup y solo se le pasó. Muy bien, Greg. Con su oportunidad de ready. Está en modo. Frente de toda la gente. Qué chido se sentiría. Modo ataque, modo tiburón. Aquí Barsley ya está tomando una ventaja considerable de sus compañeros de plantilla. Lleva dos tiros de Kale y de Kyle. Así que Greg se está posicionando como el mejor de este grupo el día de hoy. Y al contrario, Ezra le está yendo bastante mal. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Y seguimos con el hoyo 14. Par 4, 652 pies. Promedio 3.98. O sea que este es un hoyo que prácticamente... El promedio SPAR es un hoyo muy justo para esta categoría de jugadores. Y como miran aquí, muchos árboles en el fairway va a ser un poco difícil de tratar de agarrar la distancia de que muchos van a querer. Sí, hemos visto la temática de este campo es que los fairways están obstruidos y los greens también. Lo tiran bien bajito, pero tratando de agarrar el skip. Gran tiro de Kale. Lo mantiene, como tú dices, muy abajo. A lo mejor le gusta de que tiene menos chance de pegarle los árboles altos. Claro. Controlando esa altura para que no le pegue al techo natural. Bursley también. Siendo lo mismo. Tiro muy parecido. Creo que llegó un poco más lejos, pero más a la izquierda. Los dos van a tener un tiro muy parecido para su approach. Kyle. Tercer Heiser que estamos viendo con skip. 3 de 3 en la misma zona. Vecinos. Y finalmente vamos a ver a Ezra. Esperamos ver un tiro muy parecido. Así es. Aunque este hace un poquito de flip. El disco parecía tener menos estabilidad. Vaya, qué gran tiro. Si no estuvo out of bounds, fácilmente le sacó unos 30 metros a los otros tiros. Y bueno, el siguiente approach es el de Greg Barsby. Tratando de pelear contra los árboles. Quería encontrar una ruta local por el lado izquierdo. Sin embargo, encuentra un árbol. Y va a tener un tiro muy difícil para su tercer tiro. Y Kyle tirando su sandía. Muy bien. Gran tiro. Y todavía no logró quedarse de adentro. Un poco de suerte para Kyle. Pero está bien. Por algo es campeón. Kyle. Oh, mal tiro. Pegan las ramas cerca. Casi las primeras ramas a las que les pudo haber pegado. Después tira su siguiente tiro rápido. Apenas le alcanzan a captar las cámaras. Y va a tener una distancia considerable para salvar. Creo que ya ahí es su paro, su bogey. No, va a tirar para paro. Y Ezra. Y Ezra. Quedándose al lado de Kyle. Suavecito y se pasó aún así Ezra. Vamos a ver a Greg. Uf, derechito. Gran approach. Putt fácil para terminar. Como que sí lo quiso meter. Pero como. Pero con mucho cuidado de que no le pegaran los árboles. Y Kyle. Con su step putt. Muy bien Kyle. En medio de los dos árboles. Para salvar, ¿qué? Su par. Wow, qué buen putt. Muy bonito. Qué bonita toma además. Cómo lo. Capturaron perfectamente el ángulo. Y la emoción. El momento cuando lo metes. Se siente que uno puede respirar. Ah, sí. Momento de orgullo. Y Kyle. Para su birdie. Justo afuera del círculo. Muy buen job putt. Hace un pequeño brinco. Y. También tan feliz. De que está saliendo con su birdie. Ezra. Muy parecido al putt de Kyle. Y lo falla Ezra. Ha tenido mala suerte en este round. Sí, la frustración solamente ha ido creciendo con Ezra. Un poco corto. Cada vez que está tratando de salvar un birdie. El campeón. Tomando su tiempo. Ezra. No lo pueden creer. Bien enojado. Oh, Ezra. Ten cuidado, Ezra. No te vayas a lastimar. Hoyo 15. Par 3. 313 pies. Este es otro tiro obstruido. Muy obstruido. Muchos árboles. Techo bajo. Como pueden ver, esa es la temática de este campo. No, este es un campo muy difícil para cualquier jugador. ¿Cómo es este campo ahí en el torneo, Eddy? ¿Qué es lo que ves? Bueno, este campo tiene árboles en todos lados. Por ejemplo, podemos ver un jugador teniendo un 8 bajo par en una ronda y el próximo día tira 3 sobre par. Claro. O sea, que es un campo que tienes que tener en tu mente en el sitio adecuado. Este no es un doble mando. Sí, aquí solamente tienen que pasar. Pueden tirar hyzer alrededor de los árboles. Sí, pero el tiro más fácil es un tiro directo. Y Par 3 con buena suerte. Quedarse un poco fuera del círculo 1. Chances de que también puede lograr el party con un jump up. Ahí Kau no te muestra. Kau bien directo. Como unos 20, 22. Bien. Y finalmente Ezra también bajan. Todos tiran su bajan. Wow. Bien cerca del árbol al principio. Pero es de atrás, pero se quedó como afuera del círculo 2. Eso es suavecito, la pone abajo de la canasta. Decepción total en su cara. Como que Ezra ya quiere la ronda que se acercaba. Sí, ya lo único que quiere es ir a descansar. ¿Kau con un buen tiro? Un buen approach. Le trató de dar una pequeña oportunidad, pero no. Barbie aquí con su jump up. Lejos. Wow. Es el problema de este campo también. Tanto ramas en todos lados que el juego, los putts y tal. Así siempre tienen que ser bajos. Queda salvando su 3. Saludando a los fans. Y bien, Kyle aquí se acerca para tener su birdie, señores. Así que Kel y Kyle se acercan un poco más, cada vez más a Greg. Aquí Greg falló su birdie, así que... Y sabiendo de que ya van con los últimos 3 y perdiendo strokes contra los jugadores en su tabla. El hoyo 16 es el hoyo de la isla y también probablemente es el hoyo icónico de este campo. Es el hoyo que ya vimos a James Conrad meter un hoyo nulo. Sí, sí. Pues tiene un problema muy grande con este hoyo. Es que si te va out of bounds, va a perder un stroke automáticamente. Eso que el drop zoom va a ser muy difícil meterla. Kyle con un excelente tiro. Tira un forehand hyzer con un putter. Muchos de los jugadores tiran forehand en este hoyo, pero... Sí, creo que es porque del lado derecho hay un árbol el cual podemos apreciar aquí en la torre. El problema más grande del forehand es el skip, controlar el skip. Sí, claro. Yo pienso que el backhand... El backhand, como podemos notar, va a caer y se parquea rápido. Eso se viene de que tienes nada más como algo que le puedes atinar para que lo tires bien. Bueno, de los dos lados es lo mismo. O sea, te apuntas a una parte y de ahí decides aquí voy a tirar y... Y Barsby... Barsby le enseña. Apenas y libra pasar la barrera, pero hace un skip hacia adelante y está... Creo que más cerca de la canasta que todos los demás. Hasta ahorita hemos visto tres excelentes drives. Sí, no algo que se mira en este hoyo a menudo. No, lo están haciendo ver muy fácil. Vamos a ver cómo nos deleita nuestro amigo Ezra. A ver si tenemos un 4 para 4. Un poco largo a la izquierda. Sí, ahí se vio... Se vio con mucha fuerza, sí. Lo tiró muy fuerte y el skip... Se fue para afuera. Se fue para afuera. Y aquí estamos viendo el drop zone. Es un drop zone largo. A la que vimos meter este tiro hace rato fue a Paige. Yeah, en la ronda final. En la ronda final. Ella metió desde el drop zone. Algo que no vimos... Creo que no vimos a prácticamente muchos hombres hacerlo. Estoy muy seguro que Dickerson falló este hoyo y también metió para hacer el push a los top 10. Sí. Y bueno, los demás jugadores van a limpiar sus birdies. Y el único que no va a tener su birdie aquí va a ser Ezra. Con su bogey. Sí. Así que Ezra perdiendo dos tiros a la plantilla en este hoyo. Y los demás manteniendo el paso para mantenerse dentro de sus top 10. Hoyo 17. Otro de los hoyos más difíciles del campo. O por lo menos... Apenas quedándose abajo del par. Sí, exactamente. Es... Por poquito, no por mucho. Quizás no es uno de los hoyos que vamos a ver tantos double y triple bogeys. Pero no es un hoyo tampoco en el que los birdies caigan tan fácilmente. Porque el problema de este tiro es... Hay muchos ángeles guardianes que con esa velocidad le puedes dar un árbol y puedes quedar a bounce fácil. Y también tiene que ver mucho el ángulo que tiene el drive al final. Porque el segundo tiro es muy importante para este hoyo. El tiro de KO se miró bien. Pero ahora, como tú dijiste, se quedó muy lejos. De que a lo mejor no va a tener una ventana para tirar un buen segundo tiro. Ok, y aquí KO. Peleando. Su tiro hace un poco de flip. Hace el turnover. Pero al final hace un buen fade. Y creo que sí, tiene un buen... Sí. Una buena posición. Es un lugar muy ideal para caer en ese tiro. En mero en medio. Justo como mencionaba Eddie, este hoyo es todo acerca del posicionamiento del primer tiro. Y lamentablemente, esos árboles a veces lo hacen que sea un poco la suerte. Sí. Como ahí tenemos a Warsby que le dio el árbol y le dio un... Sí. Lo ayudó a... Resbalándose en el tronco. A rodar hacia el frente. Ezra, ese tiro parece estar un poco alto. Esperemos que pueda penetrar sin pegar nada. Parece que sí, penetró bastante. Sí, ese fue por atrás. Vamos a ver si tiene acceso por la parte de atrás al hoyo. Y Kao va a tener que pelear entre los árboles. Con un buen tiro. ¡Oh! Hablé muy pronto. Muy pronto. Muy pronto. Ese árbol salió de la nada y le obstruyó el tiro acá. Ok. Greg con su segundo tiro. Controlado. Precioso. Bonito. Maya. Excelente. Qué bonito. Siempre que te lo digo pienso que es un águila. Con su disco Sandía. Y está teniendo un bonito flex. Pasa perfectamente. ¡Oh! ¡Casi lo mete! No, casi. Pero casi, casi, casi. ¡Wow! Yo me acuerdo de ese tiro. Qué bonito tiro. De este tiro. Este tiro de Ezra es impresionante, señores. Bueno, vimos que Ezra aquí estaba totalmente fuera de posición. No sabemos exacto. ¡Oh! ¡Wow! rebota. ¡Oh! 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 Un approach aquí de Kyle. Y aquí vamos a ver el pot de Kale. Para su birdie. Un gran pet. Después de casi meterla por Eagle desde muy lejos. Ok, vamos a ver. Barge me. Para su tres. Fácil. Muy bien. Sí, fácil. Ya llevamos dos de cuatro birdies. Tres. Muy bien. Híjole. Kyle. Bueno. El Kyle agarrando su par no le ayudó. Se mira de que ahora está dos, este, dos strokes behind, de atrás de Barsby. Y este es el hoyo 18 par 4, 650 pies. Este hoyo también, es el, de hecho fue el tercer hoyo más difícil. Solo los hoyos 4 y 5 eran los más difíciles que este. Así que, este hoyo, para ser el último hoyo del torneo, es mucha presión también. Como en el hoyo 17, hay que salir, pasar el agua y después contender con esos árboles del otro lado del agua. Tiene mucho out of bounds este hoyo. Sí, a la izquierda, si lo tiras con mucho hyzer, puede terminar afuera del área. Justo en la zona donde se ve del otro lado del agua, está marcado con banderitas y cuerdas, las zonas inbounds y out of bounds. Aquí, dentro de Barsby se está acercando al borde, pero no llega hasta el out of bounds y se va a mantener. Ese es un lugar ideal, donde está Barsby, porque puede atacar así al próximo tiro. Claro, le abre el ángulo hacia la canasta. Ezra. Con un hyzer. Oh, peleando son los dos. Ezra parece que sí. Ese es el problema. Ezra se fue, y ahí vimos las banderitas. Ezra se fue out of bounds de su drive. Lado izquierdo. Kyle. Tiro parecido. Queremos que se detenga. Bien. Oh, justamente. Cás cerca. Cerca de donde está Greg. Gran posición para atacar la canasta. Kale con su segundo tiro. Está tratando de hacer un anhyzer turnover, pero en realidad solo está llegando hacia la esquina. No lo está empujando para llegar hasta la canasta. Aquí Barsby parece que va a atacar la canasta ya. Muchos de los jugadores juegan con cuidado. Uy, Barsby aquí sí. Está atacando la canasta y wow. Oh, qué impresionante. Qué emocionante. Muy bien, Greg. Va a tener una gran oportunidad para obtener su birdie en el último hoyo del torneo. Aquí Ezra también lo vemos que va a atacar la canasta. Pero esto es desde el drop zone, así que este va a ser el tercer tiro de Ezra. Y lo que él va a estar tratando de hacer es ponerla cerca de la canasta. Pero se fue out of bounds otra vez. Ezra va a estar tirando su cinco. ¿Lo tiran del drop zone otra vez o del último lugar? Yo creo que ya del último lugar. El último se fue out of bounds. Ok, está bien. Y Kyle tiene un team muy impresionante. Kyle con un gran approach. Va a tener su birdie. Kyle con su tres. Este es su tercer tiro exactamente. Solamente está tratando de acercarse a la canasta y mantener su puntaje para terminar el torneo. Greg tratando de ver dónde cayó su disco. Y aquí tenemos el pot de Ezra desde el out of bounds. Oh, es hora para salvar su bogey. Y va a terminar con un double bogey en el último hoyo para terminar más cuatro de su round. Ezra, eso no fue bueno. Greg, sin embargo, termina con su birdie. Bien feliz, Barsby. Barsby muy querido por el público. ¡Campeón! Le andaba haciendo porras. Kyle Client saludándole. Y con ese birdie, Greg va a terminar menos seis del día. ¿Kale? Con su par. Con su par. Eso también lo dejaría en un menos seis para terminar su round. Y finalmente, Kyle Client. Con este birdie. Bueno, ya me estoy adelantando. Vamos a ver qué va a hacer Kyle. Pensé que era regalado y me demostró que sí había oportunidad de fallarlo. Pero aún así, logra su birdie. Y va a tener menos cuatro del día. Ezra con su más cuatro. Lamentamos mucho eso, Ezra. Pero sabemos que eres un gran jugador. Cara de frustración, pero que me están viendo las cámaras. Así que... Al final de cuentas, Greg Barsby queda en sexto lugar del torneo. Kyle y Kale quedan empatados en octavo lugar. Con menos veinticinueve. Y Ezra baja hasta el número quince. Wow. Con un menos veinte. Y así es como queda el final del torneo. Si no han visto el final del torneo de la plantilla principal, vayan a Jómez, vayan al Discord Network. Vean cuál fue el final. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias por escucharnos. Chequen MX Disco para más contenido en español. Y muchas gracias a GK Pro por darnos la oportunidad de participar en este contenido nuevo. Espero que les guste. Denle comentario y like. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Tirulú!